No, no sea que ni otra. No, mi hijito, está ya muy viejo para que estés en la luna pensando nada más que en una computadora, como si la computadora le fuera a dar de comer, le fuera a dar de vivir. ¿Qué es lo que juraste? Sí, que si vengo otra vez y encuentro todo, esa cama tuya, debajo de la almohada, calzoncillos sucios, medias, puertas y todo eso. No, eso era uno un idiota, pero simplemente la palabra idiota. No. ¿Tú has visto eso en mi casa? No. ¿Tú viste eso en tu papá que fue lo más correcto de la vida, que se quitaba sus calzoncillos y los ponía en un puestico donde la muchacha o yo los escogiéramos? Esta es la última vez. y tú papito debajo de la almohada debajo de esto no, 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 eso es un idiota papito la palabra idiota, sencillamente idiota que tal tú en una casa Dios mío que tal que tuvieras que ir a vivir donde Rita o ir a vivir donde allá los señores mantienen todo perfecto le ayudan a limpiar la cocina y ahora ¿quién se queda ahí? pues ahí está Ligia y la niña esa están porque están recogiendo todas las cosas no, Roberto, ellos como tienen alquiladas las piezas pues ahora que vengan esta arreglarán como siguen alquilando no, no, no no, no 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 Gracias.